Muy buenos días a todos amigos, soy el maestro internacional de ajedrez Matías Pérez Gormás y el día de hoy te traigo lo que es el primer vídeo de un curso paso a paso de la apertura italiana ¿Cuál es la apertura italiana? La que se desarrolla luego de estas tres jugadas C4, C5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 ¿Por qué jugar esta apertura? Primero, es una de las aperturas más populares y más seguras para jugar con blancas Segundo, tiene mucha versatilidad, la puedes jugar de manera agresiva o incluso tranquila Y también quiero recomendártela porque la he practicado casi 10 años con jugadores de distintos niveles y me ha ido muy bien, así que dije, bueno, ¿por qué no se la voy a enseñar a los amigos del canal Mati Chess? Así que hoy partimos con los fundamentos, esta clase va dirigida a los que están recién empezando a los que ya tienen un nivel intermedio, vamos a explicar cosas bien básicas como, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de la última jugada de las blancas? Alfil C4 El primero, desarrolla una nueva pieza, ¿no? Traigo una nueva pieza al juego en plena apertura Segundo, da paso al enroque corto, o sea, también nos suma por esa parte Controla la casilla de 5, ya que a las negras algún día le gustaría liberar su juego, ¿no? Y lo más importante, yo creo, para el nivel del que estamos hablando es que ataca el punto F7, que es el punto más vulnerable cuando inicia la partida de ajedrez porque solo lo defiende el rey Entonces ya ponemos en aprieto al rival desde la jugada 3 Ahora las negras tienen cuatro opciones Dos opciones buenas y dos opciones, yo diría, más que nada defensivas La primera es Alfil C5 Que busca los mismos planes que las blancas, ¿no? En este momento vamos a estudiar más que nada esta jugada Caballo F6 Pero, igualmente, como spoiler, te voy a decir que en los siguientes videos vamos a estar analizando acá tres opciones para las blancas B4 buena, o interesante, ¿no? Es un sacrificio de peón llamado el Gambito Evans Ya puedes ir estudiándolo y profundizando por tu cuenta También tenemos C3, que es la jugada favorita mía La que yo más hago, la idea es jugar D4, ¿cierto? Y romper el centro rápidamente, hasta con ganancia de tiempo contra Zelfield Y la otra es Enroque Que siempre lidera a juego complicado con la jugada D4 Que es un sacrificio de peón en algún momento Cualquiera de estas tres jugadas con blancas te van a dar un juego agresivo Incluso a veces te puede dar hasta un juego tranquilo Depende de cómo lo elijas Eso va a venir, obviamente, en distintos videos más adelante Otras jugadas pasivas Podría ser Alfil E7 O D6 Que son jugadas del negro donde no queda mal Pero queda muy a la defensiva Igualmente es un juego sólido Y con blancas tenemos que saber desmantelarlo Así que ya lo vamos a ir viendo más adelante Y caballo F6 Esta jugada también tiene un nivel de contraataque Yo estoy atacando el peón D4 Entonces le dice a las blancas Oye, está bien que tú me quieras atacar Pero yo también juego Yo también ataco Y si tú no haces algo Yo te voy a comer el peón Existen distintas jugadas ¿Cuál es la que yo hago comúnmente? D3 Lleva un juego tranquilo O sea, con blancas Digo, ya, espérame No, no quiero entrar en complicaciones Signo que primero Defiendo mi peóncito D4 Y luego sigo mi juego Pero eso le da opción a las negras Por ejemplo De Alfil C5 Y las blancas Ya no hicieron su C3 D4 No hicieron el gambito Evans Por lo tanto Las negras pueden estar contentas Con su apertura Obviamente Que no es que las blancas Hayan perdido oportunidades de ventaja Sino que la posponen Y llevan la batalla A un terreno más estratégico Y tranquilo De hecho se llama Jucco pianissimo Porque en italiano Significa Juego tranquilísimo O sea, juego muy tranquilo ¿No? Entonces También existen los que se enrocan Una buena jugada Y D4 Este gambito Esta jugada También es muy fuerte Y la podemos ir cubriendo En las próximas entregas Entonces Caballo F6 ¿Cuál vamos a Ver hoy? Y para que ganes Muchas partidas Sobre todo Si eres principiante Y nivel intermedio Es la jugada Caballo G5 Como dijo Un sabio maestro Por ahí Dos cucharadas Y a la papa O sea Vamos de una A Atacar el punto F7 No nos hacemos esperar Increíblemente Las negras Ya casi No tienen Opciones Para defender F7 De hecho Solo tienen una Y lo increíble Es que el alfil Y el caballo Apuntan a la casilla Más débil Y si el caballo Llega a F7 Desde ahí Va a atacar La dama de D8 Y la torre De H8 Entonces Es difícil Defender O sea Amenazo Ganar un peón Y después Ganar la dama O la torre Entonces La única jugada Es de 5 O casi única Podríamos decir Según los registros Que yo tengo Alfil C5 Se jugó Se ha jugado Muchas veces Y inclusive Fischer En una partida De simultánea Con blancas Perdió esta posición Ya que el negro Quiere hacer unos Contraataques Obviamente No nos vamos a extender Porque si no Sería muchas variantes Pero te lo dejo Mencionado Para que puedas Echarle un vistazo Entonces La jugada con negras Es D5 Única Entonces Si vas con negras Y te juegan esta Tienes que saber Que C5 Es tu única jugada Porque si no Te liquidan en F7 Y se acabó la partida Entonces ahora Capturamos este peón Y aquí viene Un momento Súper importante En la italiana Por lo tanto Si te está gustando El video Le estás sacando provecho Te Te invito A que te suscribas Si no estás suscrito Y a que me dejes Un like Ya que cuando este video Llegue a los 100 likes Vamos a subir La segunda parte Del curso paso a paso De la italiana Bien Entonces D5 Única En este momento Las negras Tienen varias jugadas De hecho La que vamos a nosotros Analizar es caballo Por D5 Pero Como spoiler Siempre yo te dejo Alguna alternativa Para que tú investigues Por tu cuenta Y así aprendas más Es B5 B5 Una opción Súper interesante La vamos a analizar Algún día Caballo D4 Muy parecida a B5 Ya que las negras Quieren hacer B5 Más tarde Y la jugada más fuerte Y de toda la vida Es caballo A5 Caballo A5 A mí no me gusta tanto Porque es caballo a la orilla Pero ataca al alfil Entonces Se torna un juego Muy complicado Las blancas van jaque Se juega C6 Y Y el negro Perdió un peón Pero el alfil Tiene que volver Este caballo Está un poco Solitario Si no tiene su alfil Entonces Es el juego Más correcto Para las negras ¿Ok? O sea Con negras Enfócate En esta variante La vamos a enseñar Más tarde Pero ahora Enfócate En esa Caballo por D5 Pareciese que el negro Libera totalmente Su juego Ya tiene las dos Diagonales abiertas Fíjense Este caballo Está atacado Si con blancas Tenemos que volver Quiere decir Que nuestra operación Fue Fue defectuosa ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasa? Y les voy a contar Una anécdota Cuando Yo era niño Y tenía un elo De 1300 Más o menos De elo nacional Me tocaba Un rival Muy fuerte De más De 300 puntos Más que elo Que yo E increíblemente Me jugó Dama F3 O sea Él más o menos Se confundió De la apertura Real Yo le capturé Este caballo Él me capturó Mi caballo Ataca dos puntos A la vez Y yo de chico El mini Mati O el Mati Junior El mini Matichés Se sintió muy orgulloso De hacer esta jugada Caballo D8 Saco el caballo Que estaba bajo ataque Defiendo el punto B7 Y defiendo F7 Y gané la partida Más tarde Por un grave error De mi rival Obviamente Este era un nivel Muy principiante Pero te la cuento Porque Si estás con negra Y te la hacen Ya sabes la respuesta Y también con blancas Sabes por qué no funciona Entonces ¿Qué jugadas hacen las blancas? Y aquí ya se torna Peligrosa la variante Empiezan los fuegos artificiales Y es que las blancas Juegan la fabulosa jugada Caballo por F7 Esta jugada de sacrificio Puede significar Un fuerte golpe Incluso contra jugadores De mediana A alta fuerza Ya no subestimen Esta jugada Y cómo se llama Esta jugada En italiano Se llama Fegatello Que es Hígado frito En En la traducción En español O sea Quiere decir que El blanco De alguna manera Te asesina En esta variante Entonces Con negra No es tan recomendable Bueno Las negras Tienen que capturar Porque están La dama y la torre atacadas Rey por Y aquí está El secreto Que el alfil Crea una clavada Y podemos aprovechar Con la jugada Que habíamos mencionado Anteriormente Dama F3 Pero ahora es mucho mejor Doy jaque Ataco el rey Y también Ataco el caballo Clavado O sea No se puede cubrir Porque el alfil Queda atacando al rey Entonces Muchas opciones Todas perdedoras Excepto una Dama F6 Se cae el caballo Recuperamos la pieza de menos Ganamos peón Y su rey Sigue en el centro Menteja decisiva Rey E8 Lo mismo Recupero el caballo Ganó peón Y amenazo incluso Mate Y también amenazo El caballo La peor del mundo De todas Es rey G8 Después de jaque No hay como Salvar a ese pobre rey Que se quedó encerrado En sus propias piezas Podría sacrificarse la dama Pero solo para Extender un poco su vida Porque el jaque mate Venía igual A lo largo De esta diagonal Por eso el alfil En C4 En la jugada A3 Es tan peligroso Imagínense que En una variante Mala del negro Ya puede perder En 10 jugadas No es que esté perdido Es más de 10 jugadas Entonces No es cualquier cosa Negras Rey E6 Única Rey valiente Viene a defender A su ejército A su caballo Pero no es fácil Quedarse con el rey En el centro Y ahora ¿Qué jugada Vamos a hacer con blancas? Atacamos 2 Y defiende 2 Por lo tanto En ajedrez Siempre La aritmética Tiene que favorecernos En un puntito Entonces Caballo C3 Sigo atacando El caballo Amenazo al fil Por Ganando la partida Ya que ataco Con 3 piezas Y él solo defiende Con 2 Ahora Hay dos opciones La primera Es caballo E7 Entonces Las negras Defienden D5 Con 3 Ya no estamos Ganando Vamos a hacer El cálculo Para que se den cuenta Que no estamos ganando Si bien El rey Quedó muy al centro Al no haber damas Ya es muy difícil Darle mate Y los alfiles Van a salir El rey Se va a esconder Y perdimos pies Por muy poquito Entonces Tenemos que seguir La presión Y como hay que llegar Al rey Comparto Uno de los consejos Que nombro Todos los días En la academia Que formé Y También Es un concepto Que todos conocen Pero es que realmente Hay que saberlo Y hay que repetirlo Y hay que dominarlo Que es cuando el rey Enemigo está en peligro Abrir la posición O sea Si nuestro rey Está en peligro Cerrar la posición ¿Ya? Entonces ¿Cómo abrimos la posición? D4 Y gracias a esta jugada Ya tenemos Una posición Muy agradable El rey Está En En grave peligro Las negras Deben jugar C6 Para defender Por ejemplo Si peón por peón Tenemos D4 Jaque Para eso Queríamos abrir La posición Y Por ejemplo Si el rey Se va a algún lugar Por ejemplo F7 Recuperamos la pieza Y ya sabemos Lo que pasa Si recuperamos La pieza Es muy probable Que venga Un jaque mate Rápido ¿Cierto? Este alfil Ataca La dama corta El otro alfil Ya está cerca Del juego Me puedo enrocar Largo Traer la torre A la columna Y ya es mucho Mucha la fiesta Que tenemos con Blanc ¿Bien? Entonces Las negras No deben Capturar este peón Deben jugar C6 Tranquilos Afirmando su caballo Ahora Lamentablemente Ya no ganamos Este caballo Pero al hacer D por E5 Abrimos la posición Brutalmente Este rey No se puede comer El peón Ya que por ejemplo Si enrocamos Y ponemos la torre N1 Ya tendríamos Un ataque Directo Que va a terminar En jaque mate Eso No lo duden Y Por otra parte A D por E5 Al rival Le toca jugar Entonces La pregunta es ¿Cómo saco este alfil Si mi rey me estorba? ¿Cómo saco este caballo Si O sea ¿Cómo saco este alfil Si mi caballo estorba? ¿Cómo saco este caballo Si está clavado? ¿Cómo saco este caballo Si tiene que defender D5? Y No hay forma De que el negro Consiga Sacar sus piezas Por lo tanto Después de rey D7 Alfil G5 Y con esta jugada Creamos una nueva clavada Tenemos ya dos peones Por la pieza Y nuestra siguiente jugada Es simplemente Enroque largo Con ataque Sobre el caballo Rayos X Sobre el rey Y rayos X Sobre la dama Por lo tanto Esta posición ya Es muy difícil Para las negras Por lo tanto Esta es la teoría Que yo te recomiendo Y Para ir finalizando Las negras Pueden hacer Caballo B4 Una jugada Mucho mejor Que caballo E7 ¿Por qué? Por el simple Hecho de que Es más agresiva Ataca en C2 ¿Cuál te voy a recomendar? Enroque corto Para no tener Problemas tú en C2 Y que te coman Una torre Hay teoría Que dice que acá D4 se puede jugar Pero yo he comprobado Que enroque Mucho más sencilla Y mucho mejor C6 Nuevamente Y ya vas aprendiendo Cómo funciona Este fegatelo Entonces ya sabes Que hay que abrir La posición Y hay que hacer D4 Luego de D4 Ya la posición Nuevamente Es muy difícil Y Y hay un montón De variantes Que Que las puedes ir Investigando tú Pero La mejor Que yo encontré Para las negras Era Dama F6 Y blancas Dama E2 Obviamente no Quieren cambiar Las piezas Sigue la presión Sigue la presión Por ahí Y bueno Por ejemplo Ese tipo de jugadas Siempre debe estar Contento De que De que tu rival Las haga ¿Por qué? Porque se está abriendo Cada vez Más La posición ¿Cuál jugaría yo? Yo jugaría Jaque Así de simple Entonces mi rival Por ejemplo Se va ¿Qué jugaría ahora? Caballo por Así de simple ¿Qué hace mi rival? Caballo por Y ahora aquí hay Distintas jugadas Pero de nuevo La más simple Sabemos que este alfil Tiene que llegar ahí Pero está el caballo Defendiendo Elimino el caballo Tiene que recapturar Jaque Reice 6 Y en este momento Hay hartas jugadas Que yo te podría Recomendar Pero la que a mí Más me hace sentido Es Torre E5 ¿Para qué? Para poner una presión Ahí Después Puedo jugar Torre D1 Torre POR C4 Tenemos pieza de menos Pero ese rey No va a sobrevivir Con tantas piezas Mirándolo Nos faltaría La última pieza Y ya casi que le ganamos ¿Ok? Esto Yo te podría dar Todas las variantes De memoria Pero la idea Pero la idea es que tú También Mejores Tu capacidad de cálculo Tu capacidad de remate Tu capacidad de visualización Para que ganes Estas partidas Pero lo bonito De esto Es que vas a empezar En una posición Donde solo tienes que atacar Por lo tanto Va a ser un poco Ensayo y error Pero créeme Que tu nivel Y tus resultados Van a aumentar Un montón Por lo tanto Nos vamos con Una especie de repaso Alfil C4 Las negras Están alfil C5 Alfil E7 Alfil E7 D6 Y caballo F6 Por esta vez Abarcamos La fegatelo Es un ataque en F7 D5 Caballo POR Que es mala Y caballo POR F7 Muy buena Con peligros Graves Después de esta posición Bien Caballo C3 Caballo B4 Y acá yo dije Enroque Hay otras jugadas Que se recomiendan Dama E4 D4 Pero La más clásica Enroque Y D4 Abrir la posición Bien Así que Si este video Ha sido de tu gusto Déjame tu like Porque cuando lleguemos A los 100 likes Va a ser la meta Este video Vamos a subir Una siguiente entrega Suscríbete Y déjame tu comentario A ver Que te pareció Cual quieres Que sea el próximo video Cual Cual variante De la italiana Quieres que analicemos En la siguiente entrega Y también Podrías compartir Con tus amigos Ya que con esto Me estaría apoyando Muchísimo Para yo seguir Subiendo contenido Eso ha sido todo Se despide El maestro internacional Matiches Y nos vemos En la próxima ocasión Chau 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 Chau